Piense que se va a ir. No se va a ir, déjame agarrarlo, lo voy a agarrar. No te quieres vivir. Ángel, no, déjalo, lo vas a pucharlo con tus manos. Ángel, bien, 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 bien. Mira, mira qué bonito es Kiko, mamá. Está chiquito. Kiko, no me muerdas. Daño, no hace daño. Lo vamos a hacer mansito. ¿Mamá? Eh. Siga, mamá, Kiko. Le da ansiedad, le da ansiedad. No pasa nada. No pasa nada. Nada. No pasa nada. A ver, vamos a agarrar a Kiko, a ver Kiko, vente mi Kikito Vegas, mira que bonito, ¿y si es Kika? ¿Le dejas el nombre de Kiko? Déjalo... ¡Es Kika! ¡Eso es candalosa! llamé a la hermana, llamé a la hermana ¿Quieres estar en el ojo? Quiero estar arrinconadito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, déjate, quito lo que traes en el ojo Lo quito aquí Lo pongo aquí A ver, lo quito Lo vamos a ponerlo aquí Ahora agarra Se cae Mira, está bonita tu quico Te va a picar No Agarra tu quico Así, nomás la cabecita Mira Mándale un besito al chico Aquí ya se le ocurre cada cosa Ahora es patinar y luego voy a salir a esquiar Y yo voy a ir al espacio Están felices con sus primos Agacharte Asiéndete Ay, el corrento Venga, mi guiñota Ay, ella quiere su quico Ay, esa la es lira nomás Y acá mi otra nana Barre Ay Ya no vas a barrer Ya le gusta andar con Axel A ver, cómo se van a pasear Mira Con cuidado Agárralo arriba Axel No se vayan recién Le encantan las papayas Le encantan las papayas Y estas siguen Esquiando Estamos patinando en Tamazula Ah, patinando en Tamazula Aquí dice que vinieron a cortar el otro Es elito Mira Pa' abajo Dale eso A ver cómo sale A ver si sabemos corto No, mami, ese no Acá, mira Aguita una Ahí No, esa no Es una muñequita Es una muñequita ¿La cortamos? No ¿La acción eche? Ay, como ese Mire, tía Este, este, mire Ándale Mamá Ese no Ese no, Lendis Ese no Tiene el pelo blanco Mira Oh, güey Tiene el pelo blanco Ese no No Tía, lo va a cortar Dale, a ver cómo sale Va a salir sin granos Sin granos Sin dientes Acá hay muchos frutos Sin frutos Sin frutos Sin frutos Sin frutos Oto más Mira, si hace los frutos Ya menos va a ser bueno Ya mero, eh ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Es grande? Más grande ¿Es más grande? Ellas son felices Y más horas que vieron Los primos ¿Qué le hacía? ¿Es que está bien grande? Mire, esto Mejor ir a las veces No, porque le hagan la noche Eh, a menos que lo laves Mira Ven por los que trae cortados Axel Para que le ayudes A cargarlos para acá Uy, nada más que está Salió muy chucho el sol A ver, vamos para acá No No Ay ¿Te asustaste? Sí Mira, Josie Ahí hay unos bien grandotes ¿Dónde? A lo mejor hasta ya Se hicieron más cerca Mira, esa grandotote, Josie Axel Tú Esos dos Tres Para abajo Eso Llévalo allá Mande Por ahí, vente Mami, este Con cuidado Ya la peinamos Porque andaba muy greñuda Ya andas bien bella ¿Verdad, mamá? Dicen Ay, dime pelo Mira Mira, junta Esos Están Mira, junta Esos Una Esos Ahora sí Te toca Y los lleva Esos Porque yo ya Ve mucho Mira Mami Te llévalo Te llévalo Toma Este Tía Ajá Yo pienso que ya Con esos Sí, ¿verdad? Sí Ahorita vamos a No, a coser A ver si hay mangos Ajá Aquí el arroyito Ya casi nos tumba Las gradas Para que se quiere Meter al arroyito A ver qué Y ya verá Llévalo también Se le pica la calor Sudo Con cuidado Ahorita los juntamos Si quieren Ajá Ahorita vamos a ir Allá al arroyo A ver qué Hay de nuevo ¿Tú quieres ir? Sí Pues vamos Oh sí Espérame El pañuelo Mirá Ahí hay un amarillito Venimos a dar la vuelta Encontramos limones Manguitos Elotitos Allá los dejamos arriba Ajá Ella cortó Ella cortó Uno bien chiquito No venga Para chorrar Aquí Quito Yo estoy viendo Yo estoy viendo Dónde está Quico A ver mamá Hola Itzel 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 No No Espérate Lele A ver el agua Pero es que ya no nos podemos arrimar Vénganse Vámonos Vamos por los elotes Vamos por los elotes Los elotes se los va a llevar el guagua Deje por mi pañuelo Vamos Camínenle Corre a leer ¿Quién gana? ¿Quién va a ganar? Aguas Axel Ella también corre No más que decirlo Sopa Ahí viene el agua Ahí voy Nada más que voy lento ¿Quieres a Boasho? Bueno entonces dejaré de grabar Porque mi monita Quiere Boasho Hola Di hola Lleva la pared Le tiene miedo la lluvia No es que no más Déjame que se lave Aquí vamos a ver si hubiera un mango Maduro Maduro Ya no sirve Ya no sirve Pobrecita Para que la dejo Agarra Agarra la manita a la bebé Ajá Nada más está cortito Mira Qué bonitos Verdes Verdes Los duraznos Mira aquí hay un nido Un nido Quién sabe tenga pajarito Mira ahí Me alcanzo a ver Allá Allá cuando fuimos a caminar para arriba Habíamos un nido Que se cayó Y tenía un huevito azul Vueleme las manos A ver Peña ya me van a estar buenas Ya Ya casi Había un nido Caído con un huevito azul Y otro quebrado Mira este arándano No se ha secado No se ha secado Ese arándano Guayabas Guayabas Y se lo comieron los pájaros Y no lo ganaron los pajaritos ¿De qué? Aquí está un huevo Para cortarlo Ven Para que Ven Vamos Hay que cortar Los que estén Ven 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 Venga Espera Vamos a A buscar Allá No se tienen que arrimar Allá No No Está peligroso Manda Aquí No Más Allá Para abajo No Aguas Axel Se te mete La A la Bota No Ya se te mete Ya mejor me quito las calcetines Porque mi madre me va a detenir Y a mí también Mamá yo también No Creo que las mías tienen un novie Llévalas a la tienda que te las cambien Me voy a quitar los calcetines Yo también Sí Sí Cimenta A mí Los quito Ya no hay porque no tengo ropa aquí Qué madre Pues es que casi no me visitan pues Ay Yo no Yo sí me metí No es cierto No sea mentirosa Yo traigo doble porque me queden Es que están rotas de aquí Mira Está rota de aquí Ah Güey Muy cierto Ahí va la labor Ayer Abonaron y les cayó de maravilla el agua de toda la noche Nada más que no vine a grabar Porque no supe a qué horas vinieron A abonar la milpa Qué bonito ¿Dónde hay otro mango? Está chiquita nada más Ajá ¿Qué están creciendo? ¿Por qué les di abono? ¿Les di abono? Ayer y entier Hoy No Nada más que yo no vi Ni cuenta me di No Yo me quedo durmiendo mi monita esta No ¿Tú? Sí Y no vine a grabarla Para la otra abonada la grabo Parece que va a llover El cielo se está nublando Mira nada más Qué negrudón Mami Mami Quiero mirarla Cómo quedó el tubo En serio Pero de lejos se miran los toros ¿Eh? No se me rimen de cerquitas Así se ve Así es el de Chira el rabo de aquella Jajaja 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 A ver es tuyo Jajaja ¿No lo traigo sucio? Jajaja 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 Jajaja